¿Qué es el Natatorio? Un estímulo por la mañana y un estímulo por la tarde, generalmente de 50 minutos o una hora, a veces un poquito más. Vos hablás de estímulo, ¿y en qué contribuye a nivel físico y relacional a los chicos? Bueno, en el caso de nuestra población, los chicos, bueno, y como cualquier otra persona, la natación tiene sus beneficios sobre todo lo que es cardiovascular, en el aspecto respiratorio también, desde lo muscular, desde lo postural, se ven muchas mejoras. Nosotros tenemos ante todo el objetivo de mantener lo que ya han logrado desde lo motriz y evitar, digamos, el deterioro por mala postura, por dificultades en la marcha que algunos presentan. ¿Vos dirías que contribuye a evitar el sobrepeso? Sí, sí, yo creo que toda la actividad en conjunto. Acá lo mejor que tenemos en APAD, y creo que en varios centros que tienen la misma modalidad de centro de día, es el trabajo interdisciplinario. Los chicos están constantemente monitoreados por una médica clínica, por una nutricionista, y bueno, también kinesiólogos, profes de educación física, terapistas ocupacionales. Y bueno, todo esto contribuye a que, bueno, que con el seguimiento y el trabajo responsable de la familia y la institución, los chicos puedan mejorar su calidad de vida.